¡Arkangel! ¡No! ¡Arkangel, bro! ¡Qué locura, eh! ¿What? Vamos a ver ¡Tranquilo, a mí no me molesta! El que tiene la llave muere con la llave La lleva a la tumba y no presta Chamaquito he mandao Si falta el respeto, aquí se te maltrata Cuando estabas buscando la leña Yo tenía frente a una fogata Le faltó una barra a Arcangel A mí no me hace falta De la llave identificada Hoy voy a ganar porque soy como Sau La llave está en mi mirada Mirada Somos millonarios y seguimos en el barrio Cuidado si te busco una malla Seguimos en falla Más juego, lo sé, soy tremendo canalla Y otra vez le trajo un contrato a mi madre Que por poco se me desmaya ¡Oh! Se me desmaya Yo tengo talento en batalla ¡Hey! Cuantos dios veo a la grada Bailan con lo que ellos muestran en la pantalla ¡Hey! ¡Hey! Tengo mucha plata en mano Y esta dentro de cuenta Es más, tengo tanta plata Que el banco lo ve y si me lo cuenta Siempre me paso en la raya Todo el tiempo, todo el time Me la vaya Par de lambones Dicen que le metes Pero yo te digo que no Dando vueltas en el Lamboy Tu jebalan viéndomelo Uh, la tengo besándomelo Uh, si quiere que ríe al piénsalo Dando vueltas en el ferro Te pierda cabeza Y se pasó ahí Dime si aprovechaste la clase Porque esta mierda se acabó Ok, a ver O sea, a ver Escuché rapear a Arcángel Increíble Pero... No se supieron coordinar bien Y eso es lo que yo pensé Que se iban a confundir Tanto los freestylers Como el artista Porque claro Los freestylers saben cuando entrar Pero puede que Arcángel No sabía coordinar El formato más que todo Un poco muy confuso, ¿no? Fue muy... Fue increíble ver a Arcángel Pero creo que No era la manera de... De iniciar el formato Bueno, quizás era una previa, no sé No me confiaba en mis entradas Pero ahora Estoy en una final soñada Y Chuty No es tan grande como pensaba Mano, yo le gano a este tipo Yo sí que le gano en el micro Él ganó con Level con Marisea Desde chico O sea, que para ganar Necesita a un colombiano en su equipo Cabrón Yo tengo mejor improvisación ¿Se acuerdan lo que en el 2019 pasó? Llegué como reserva Me fui como campeón ¡Ay! ¡Ujú! ¡Ay! Masa Yo le pego una masaza Ven el tono caballete en la fianza Venganza, 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 venganza ¡Ay! Maldito Por eso yo le gano esta pendeja Me cago atentito y yo le gané a él Eso en qué lugar me deja Ah... Última Ah, oh, no, yo tengo, mano, la ciencia, yo tengo la potencia. Rapeo más que todos juntos y tengo la poca experiencia. Eh, no ha sido una decepción. Se pensaban que se iba a quedar por el camino, bro. Pensaban que yo me llevaba el cinturón. Contigo se equivocaron, pero conmigo no. Claro que, hermano, pariteaba que este carpe te lo han logrado. Y ahora quieres el cinturón, mano. Quieres recoger un campo que tú no has cosechado. Claro que lo corto. Porque no eres para tanto. Es por eso que me dirán dos recicladas, brother. Quiero un cinturón de dos de sus seis intervenciones. Porque tan solo eres escoria. Dite frases de mi trayectoria. Yo soy el artista, tú el escritor que cuenta mi historia. Yo vivo del arte y tú de la memoria. Uf, linda. ¿Qué ha pasado? Solo eres un retrasado. La pelpa que te acabo de dar. Soy un vendedor ambulante porque te sirvo en cualquier lugar. Último. Campeón, quita. Este me grita, el chuty lo decapita. Tú eres lo que Colombia quiere y yo lo que el freestyle necesita. ¡Qué locura, loco! Fak N bien, pero es que chuty bro sabe que no tiene otra oportunidad como esta. No tiene otra oportunidad como esta. Tienes que aprovecharla al 100%. Y ojo que la batalla no es fácil. O sea, Fak N está impecable hoy y aparte juega en Colombia. Tien, dos, uno. Yeah, no hay mi similitud, sobre todo con mi virtud. Esta es cuestión de la sangre de campeón y de tener actitud. Mira, me pon en el tempo. Mira, me pon en el loop. Tengo el doble tempo y doble de tiempo que tú. ¡Tú! ¡No me ganas de nuevo! Pero sabes que cabrón. Eres de aquí, te tengo temblando y con razón. Porque tú tienes localía. Yo la sangre de campeón. Los que nos venden de casa piensan que lo ganso y yo. ¡Ooooh! ¡Ooooh! ¡Pasa ver que lo que pasa! ¡Ooooh! 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 Le parto de nuevo en el cuento del Beat. Claro que van a decir, Maritea tiene una goeneable amigo. Tú para ganar una, hace equipo conmigo. ¡Ooooh! Ahora mejor delira. Yo sé que le quiere ganar, pero eso no intimida. Antes me preocupaba si no me gritaban las rimas. Ahora soy una ruleta rusa, Los batidos me dan vida Dios Que locura La de la ruleta es una locura La de la ruleta es una locura Él vive de los vacíos Pero los vacíos no duran Yo soy un revolver Porque siempre soy el arma más segura Yo sí que tengo talento Dice que es el mejor freestyler de este Y de este movimiento Él es el mejor freestyler De todos los tiempos Lo que demoró tres años Yo lo hice en mi primer intento Se le entendió todito, bro Se le entendió todito, hermano ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Manito de gano en la tarima Yo sí le pego en esta esquina Yo sí el mejor doy más galina Yo sí que le gano en la tarima Él es un vendedor ambulante Claro que sí en la rima Porque chupa la polla que sea Para que le compren una rima Ok Que gano Yo tengo talento en el club El bombo, el woman No baje mi ba Yo tengo más calidad Más talento y rapeo Más talento y rapeo Más buen de reggaetón Rappero negrito Nuevo Jake Chihuahua Última Ya, ya se fue, le ganamos, el hombre es picado a que es bueno, el hombre es picado a que es insano, esto te pasa pa que no te metas con un colombiano, y menos si tienes la cara al frente y yo tengo el arma en la mano. Buenísima, buen cierre de paten, eh. Vamos a ver chicos esta ronda. Antes de que yo llegara al escenario, el freestyle se moría, entonces hoy está vivo todavía, y gracias a las rimas mías, el freestyle se moría. Necesita Robin Hood, y a la mierda, la monarquía. Claro que si, le voy a partir y con skill, tenía razón, se moría al free, por eso han traído a Dios hasta aquí, quien mejor para Dios, para hacerlo revivir. Por eso le ganó en efecto. La buena. Yo soy un freestyle perfecto, el exención de los eventos, y Dios se murió contra uno humano, pues soy tu mejor invento. Dios se murió, y esa se la gritan. Bueno, bueno. Dios es lo que ahora necesitan. Yo entrené mucho para... Yo entrené mucho para esta cita, hoy convierto mi sudor en pura agua bendita. Bueno, por eso le gano al bro. ¿Escucharon lo que me abro? Él es Dios, entonces, porque nadie la albó. Si es Dios, nadie ya va a creer en vos. Be, 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 me trabo, pero broda. Be, 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 me estoy poniendo muy nervioso, pero no me jodas. Tú te interesa, mi broda. Lo que importa es el momento, y mi momento es ahora. No. Ahora, qué pena. Yo gano en las cadenas. Tengo mejor edad. Y tengo más rimas de cena. En mi momento es ahora. Después del Movistar Arena. En el Movistar Arena. Pero sabes que te lo... Salgo y esa página. Yo sí que soy el mejor. En la arena me dan el cinturón. Tú eres un niño. Yo soy un gladiador. ¡Qué locura, eh! ¡Vamos! ¡En la piedra, Filosofán! ¡Uy, lemón! ¡Dicen que Scoria! ¡Yo tengo 300 títulos en mi trayectoria! ¡Soy Messi, lo saben de memoria! ¡Tengo mi mundial! ¡Soy el mejor de la historia! ¡Bien! ¡Adiós, tres, dos, uno! ¡Chutín! ¡Y se la lleva Chutín! ¡Increíble, eh! ¡Campeón internacional! ¡Enseña tu voto, Arcaigel! ¡Por Dios! ¡Y se consagra con el cinturón! ¡Fuerte el aplauso para esta final, gente! ¡Mi banda, mi banda! ¡Por favor, cómo despedimos al subcampeón colombiano! ¡Fan! 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 Así que, de leyenda a leyenda, este momento histórico que vivimos en el Movistar Arena! ¡Chutín campeón! "'¡Fan! ¡Fan! ¡Fan! La merecía, o sea... ¡Wow! Creo que él era la persona que se merecía un título internacional. O sea, gana todo, menos la réclica internacional. Y al fin, logra ganarla, ¿no?